Yo creo que en un mundo globalizado como en el que estamos, es muy importante que los profesionales de hoy en día tengan una competencia adicional en sus perfiles profesionales, tengan la posibilidad de aplicar los conceptos que vieron en la teoría, que vieron en sus hablas de clase en el mundo real, que es el mundo internacional. Pues la idea era hacer el seminario, pero entonces Patricia, que es la coordinadora del programa, nos dijo que estaban en un proceso donde se iba a firmar un acuerdo con Carisma, donde se le dijo que esperara, que esperara, que esperara, para que tuviera como la oportunidad de realizar la práctica internacional. Entonces ellos nos dijeron, no, esperen, que puede que, es mejor que ustedes inviertan en un viaje, en conocer, en que sea como esa experiencia, a que estén pues acá en la universidad. Entonces es mejor que esperen. Y sí, pues eso fue lo que hicimos, esperar hasta que salió la oportunidad. Después de mucho investigar y investigar, pude tener contacto con la señora Isabel Arroyo, coordinadora de salud corporativo y Carisma, y esperando a que me diera un resultado, una respuesta, para que yo pueda empezar a iniciar las prácticas. Para mí es primera vez que voy a estar haciendo mi pasantía y pues no tener un hotel, porque realmente he trabajado en algunos campos de turismo, pero no, no tengo. Entonces pienso que es muy bueno, voy a adquirir conocimiento, conocer nuevas culturas, nuevas oportunidades. A ver, empezar a abrirse a la carrera de uno, trabajar en lo que a uno le gusta, se abre muchas oportunidades allá, pues que es otro país que pueden aprender mucho más, aprender culturas, reforzar el idioma, aprender muchas lenguas también, la gente, la gastronomía, cosas que hacen parte del programa a la que uno pertenece. Porque nos abre puertas, porque nos lleva a conocer otras culturas, a tener como interacción con otras personas de otros países, de pronto otros idiomas, a conocer toda la temática del hotel, de cómo se maneja la cadena, cómo funcionan ellos. Entonces, es como la experiencia y el conocer. Pues bien, el proceso es muy sencillo. El primer contacto que tienen, lo tienen en la Oficina de Relaciones Internacionales, donde aplican a una convocatoria y se les habla de todas las posibles movilidades que pueden hacer, como práctica internacional o intercambio en los diferentes países que tenemos en convenio. Luego de allí, se miran los requisitos que cumplan con el séptimo semestre de estudios y además su título técnico y tecnólogo. Además, deben también de contar con un 3.8 mínimo en promedio general de la carrera y la aprobación del consejo de facultad para realizar el proceso de intercambio. A partir de ahí, se busca pues como la aplicación o la aceptación de la práctica y teniendo esta, se hace una alineación del país, costumbres, lo que se pueden encontrar y enfrentar en los diferentes escenarios internacionales, hasta ya su acompañamiento de etiquetes, aeropuerto y seguro internacional. Todo para que puedan tener con éxito esa labor de movilidad. Mónica nos ha estado apoyando con todo lo que son la documentación, con la compra de los etiquetes, con toda la información y los documentos que necesitamos para llevar. Yo tuve mucho acompañamiento de la oficina de relaciones internacionales, ya que fueron los que me asesoraron para la práctica y colaboraron con el destino, esperaron la respuesta de un destino que sea pues acorde a lo que uno espera. Fue muy importante el acompañamiento de ellos y es muy gratificante que uno pueda hacer una práctica internacional para abrir sus expectativas, aprender más y poder desempeñarse mejor en el futuro, en la carrera que uno pertenece. Pues los invito a que se motiven a realizar su práctica internacional, puesto que este nos da la oportunidad de conocer otras culturas, otras personas y tener otra visión, otra visión de las cosas. También los invito a que se preparen mucho en idiomas, especialmente pues en inglés, ya que vemos la necesidad. Con este idioma sé que se nos pueden abrir muchísimas más puertas a donde vayamos a trabajar. Y pues invito a todos a que puedan realizar sus prácticas internacionales, que es satisfactorio y sacarle mucho hongo en lo que uno va a desempeñar. Bien, esta es una invitación a que todos los estudiantes participen de los procesos de movilidad internacional que seguramente van a ser muy enriquecedores en su perfil profesional. Recuerden que las fronteras del conocimiento no existen y que podemos expandir nuestros conocimientos a nivel mundial.